Gines volverá a concentrar a los mejores ejemplares así como las ganaderías y lleguadas más prestigiosas de toda España gracias a la cuarta edición del concurso morfo funcional de caballos de pura raza española ciudad de Gines, una cita ineludible para ganaderos de todo el país al tratarse de un concurso del más alto nivel con repercusión a nivel nacional. La prueba se enmarca dentro de la celebración de la sexta edición de una para en Gines que organiza un año más la delegación de festejos del ayuntamiento y que tendrá lugar del 4 al 7 de octubre esperando alcanzar el éxito de la pasada edición en la que se superaron las 40.000 visitas. Se trata de un concurso de categoría A que viene organizado en colaboración con ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, siendo destacable que es además clasificatorio para la final del campeonato de España a celebrar dentro del Salón Internacional del Caballo SICAP 2012. A lo largo de las diversas pruebas de las que se compone el certamen se exhibirán y valorarán los caballos y yeguas presentados tanto en los relativo a su aspecto físico como en la relación de determinados movimientos. La recepción de ejemplares se realizará el 3 de octubre en las instalaciones habilitadas para ello en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pudiendo hacerse excepcionalmente el 4 de octubre antes de las 2 de la tarde por causa justificada y bajo consentimiento del comité organizador. Un equipo técnico encabezado por el veterinario oficial del certamen será el encargado de supervisar toda la documentación requerida, entre la que se encuentra la acreditación de que el ejemplar es de pura raza española y un certificado veterinario de encontrarse en perfectas condiciones de salud, incluyendo vacunas y desparasitado reciente, entre otros documentos necesarios. Una vez comprobados estos extremos, se adjudica a cada ejemplar un box y un dorsal, tras lo que el jueves día 4 comenzarán las pruebas morfológicas y funcionales, que contarán con un equipo de jueces homologados encargados de valorar los diferentes aspectos del concurso, dividiéndose los ejemplares participantes en varias secciones según su edad y sexo. Los ganaderos y criadores interesados en inscribir a sus ejemplares pueden obtener el boletín de inscripción, así como información adicional, en la página web oficial del evento, en la dirección www.unaparangines.blogspot.com.